Buenos días a todos, aquí al habla vuestro ídolo, el Dr. Tapioca. Riego un pescado un poco difícil, una trucha. Vamos a hacerle unos filetes. ¿Por qué es difícil? Por la espina. La espina es muy cabrona, la espina es muy pequeñita y te la llevas siempre por encima. Así que bueno, yo os voy a enseñar a hacerlo de puta madre. Y bueno, el truco está en tener un cuchillo afilado, que sea pequeñito y en tener mucha paciencia, ir poco a poco. A lo que vamos, mira, agarraríais de la cabeza, haríais un corte en diagonal, cogerías, harías presión con cuchillo hacia abajo y tirarías hacia arriba. Eso es lo que hay que hacer para sacar un buen lomo. Luego se te quedan cosas blancas como esa que son grasas o las otras del otro lado que son las espinas laterales. Ya te digo, cuchillo pequeño, paciencia, poco a poco lo vas limpiando todo hasta que solo quede naranja. Una vez que quede solo naranja, ya está el lomo hecho de cojones. Y bueno, esa es mi voz real. Espero que os guste porque en el fondo es muy bonita. Lo que pasa es que me da por poner voz de gilipollas a veces, pues no sé por qué. Pero bueno, esa es mi voz. Preciosa. Mira, ahí tenéis el primer lomo que está increíble. Increíble, increíble, increíble. Uf, dan ganas de comérselo crudo, joder. Y bueno, poco más que contar. Es un pescado de piscifactoría, ¿vale? Podéis comprarlo en la pescadería y lo podéis comer esa misma tarde o esa misma noche. Ahí tenéis el lomo, señores. Incredible. A por el siguiente. Ya todo esto os voy a contar una curiosidad sobre el color de las truchas y los salmones. Tienen nueve tonalidades diferentes de color, ¿vale? Del uno al nueve, que el uno sería grisáceo y el nueve sería anaranjado. Todo esto para dar más atractivo. La finalidad es que el comprador de ese pescado le genere un impulso visual. Que le den ganas de comprar ese pescado. El color naranja es atractivo simplemente y ya está. Y nada, señores. Era un dato que quería contar. Muchas gracias por la visita. Darle un like, comentarme lo que sea, por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Tapioquers, muchísimas gracias. ¡Suscribiros, cabrones!